Aquí ya cambiaron el equipo del 4K, porque ya llevan chicas y ahora van solo chicos y chicos. La moneda aquí está regada, no sé, la mano no vale meterla. No, no, allí como usted, como usted. Como cae, en el huacal, pero menos adentro. Ahí si cae uno, no lo vayan a recoger. Bicho, 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 si se cae uno, no lo vayan a recoger. Si se cae uno, no lo vayan a recoger. Miren, ve, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no agarran todas las monedas y solo van tirando las monedas y van a ir agarrando? Porque así les va a costar más. ¿Aquí les va a costar ganas? Es que mejor así, porque así no. Es que empezaron, ¿qué? Comenzé a correr. Aquí va a ser macam. jajajaja son las 6 miren escuchen las monedas están en la misma posición que los guacales hay gente que revocan como hacen para sacarlas y cual sacan primero y todo así de que no vale meter mano las manos cuando lleguen allí se las van a poner hacia atrás si se les mueve el guacal sosquenla papayitos cuando llegan como sea tienen que llegar a sacar la moneda porque es la misión el primero que lleve las 5 monedas allá gana cuando llegue el primero saca una moneda cualquiera que sea corre para allá y le da la mano al compañero hasta que llega allá el corre para acá y se tiene la moneda en la mano el que vaya sacando el que vaya sacando la moneda se queda con esa moneda cuando llegan los 5 ah pero una cosa claro las personas que están ahí se humillan las van a robar ajá vaya entonces cada quien apoyando a ese equipo ese equipo y aventura tienen parra también ustedes siiii pocos pero locos grita fátima grita a la fátima por eso me decía fátima fátima grita fátima grita 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 a la cuenta de 3 uno dos y regresamos chico es que iba a ganar la delantera hei a que hora povo ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! No está bueno, está bueno, está divertido. Está bueno, está bueno. Se me olvidaba la moneda. Está divertido. Es que solo llegas y te das la mano y la moneda. Pero es que él pensó que le iba a dar la moneda. Le hubiera ganado ventaja a aquel. La solidaridad, dice. La moneda quería. Dijo que el hermano de Agua cae debajo del carro. Estuvo bueno, estuvo bueno. Volvamos otra vez. Y Carlos va a levantar a dos. Va a levantar y va a levantarlo. Ahora van los otros. El equipo femenino ahorita. Venga, ellos van a ir femeninos masculinos. Pero también ahí creo que van a levantar estos hombres que no han participado. Ahí está chicas de cocinando. Dale, dale. No, yo lo voy primero. Esto va a poner bueno. Esto va a estar. Ya no quieren ver en el duelo, ¿eh? No, no, no. ¿Y qué tiene? Hueso, ahorita van las mujeres, papá. Jálgase. Estoy esperando aquí. Para que caiga yo no levanto. No, no. No le vale levantar a nadie, oriente. Esa braca es más fácil. Hueso, aquí no le vale levantar a nadie. ¡Ahhh no! ¡Va esta braca con una braca! Es que hay una braca con un imán, ven. Hueso, aquí no le vale levantar a nadie. Es que aquel que no sepa que levanta a nadie. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Si? ¿Por qué? Porque era el mismo. Te cuesta. ¡Hey! ¡Hulio! 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 Después de este traigo la vamos a ocupar para el armario en la puerta. Yo solo me voy a estar de paz a caer hasta allá. Si, me ayudaste a tus compañeras a ver qué es ese. ¡Jaja! ¡Ahí viene, ve! ¿Qué es? Trampa. ¿Qué es? Trampa. Trampa. Trampa, eh. Ponerle en el mismo asterisco la volada, po. Ahí está. ¿Cómo que se hace? Funcionada. ¡Ajá! ¡Porque si no este es millonario! ¡Ajá! Si este es el millonario va a ser millonario porque cuando uno come vamos a descargar un montón de despedazados. Y cuando este es como una moneda un montón de dólares. ¡Jaja! Por favor. Pregunta. Tiene que ser con la mano porque el equipo primero yo vine a ver que ponía la mano así. Pero es que... ¡Es que no importa! ¡Esto no lo aporta! ¡Esto no lo aporta! ¡No importa! Pero es que no importa si me apoya. Pero que no toque el guacal con las manos. Que no meta las manos adentro. Sí, no importa, pero que no las meta. Pero que no metas las manos. ¿A quiénes vale meter manos? No, pero es más fácil poniendo las manos al suelo. Sí, es más fácil. Pero si no te apoyas así como paralizo. Ah, así es, sí. ¡Mira este papayazo! ¡Jajaja! ¡Es que yo de panza voy! ¡No voy, Chum! ¡Silencio! ¡Mira contra los amigos de Melissa! Sin怒cha versus los amigos de Melissa. Así que ahora sí. Cuentados tres. ¡Venis! ¡Silencio! que mal matada vamos la pechuga corrala 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 Pero estamos dando una mentira. ¡Corre! 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 ¡Qué rápido le hicieron esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, todo bueno! ¡Ey, todo bueno! ¡Bien dije, esto va a estar bueno! ¡Ah, si es feliz! ¡Ey, ey, ¡Regresamos a la proximidad! ¡No, no!